¿Cómo te va, Zulema? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo andan ustedes? Nosotros todavía acá con mucha nieve. Mucha nieve allí. Sí. Con complicaciones, imagino, que siguen manteniéndose en esta jornada. Sí, arrancamos con complicaciones desde el día miércoles. Bueno, no sé si ustedes también se habrán contactado el día miércoles. Tuvimos inconveniente con el tema de la luz. El 75% de la localidad de Zapala estuvo sin energía eléctrica. Había problemas con el bombeo de agua porque justamente un sector donde está ubicado el bombeo de agua también estaba cortada la energía. Desde el día miércoles que arrancó el tema de la nieve, complicaciones, y hoy hablaba justamente con una de las personas damnificadas por este temporal. En la radio estuvimos charlando con Mario Villanueva, quien daba cuenta de lo que había sucedido con el lugar donde él tiene su empresa, la estructura esa que cayó. Ustedes no sé si observaron la fotografía también. de esa estructura que estaba cargada de nieve y que de repente dos días de la madrugada cayó, el sereno se encontró con esto. Fue una estructura de 10 por 25 metros de largo. La empresa es Vitrance, que solamente fueron daños materiales. Esa es una de las cosas. También hablamos con la gente de Defensa Civil. Hoy me pasaba en el parte del día de hoy. Ayer asistieron a 74 familias. Esto es con el tema del techo. A la mayoría se les concedió nylon. Algunos con chapas de cartón, clavos, clavaderas. También nos daba cuenta Defensa Civil. El tema de los postes y cables cortados. Claro, muchos postes caídos. En total fueron 31. Claro, muchos postes caídos y ramas también, árboles también caídos. Teníamos el dato. Sí, un total de 42. Acá tengo la sumatoria. Y otra de las cosas es que se sigue trabajando. En el día de hoy te cuento que tenemos una temperatura a esta hora de 2 grados bajo cero. La sensación térmica es de 9 grados bajo cero. Mientras venía y salía del trabajo, mucho hielo en la calzada. Es más, se ha metido un comunicado desde la Municipalidad de Zapala que la gente evite salir, que se quede en su casa por este motivo. Hay muchos inconvenientes con el tema de los vehículos. Así que se recomienda no salir. Hoy en la mañana tuvimos una mañana muy agitada en la radio porque había mucha gente que obviamente estaba pidiendo asistencia de leña y un montón de cosas. Claro. Y bueno, asistencia, por supuesto. Me decías el trabajo importante de Defensa Civil también. Bueno, que en muchos casos no tiene los elementos. Nosotros hablábamos con Rosales, que es el titular de Defensa Civil allí. Nos decía que lamentablemente quizás no tienen los elementos necesarios. Tienen un solo vehículo particular para trabajar y así todo. Sí, sí, sí. Y así todo se las rebuscan para asistir justamente a los vecinos. Y no dan abasto. Mirá que están trabajando en equipo no solamente Defensa Civil, sino, mirá, ayer estuvieron trabajando fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, personal del ejército, argentino, del grupo de artillería 16, y también la compañía de cazadores. Les voy mencionando los que están trabajando y los que siguen hoy. Empresas zapalinas que pusieron a disposición maquinarias, vehículos al servicio de la comunidad, como la familia de Mario Villanueva, Gilberto Gropa y Julián García. Así que se sigue trabajando en equipo igual en la jornada de hoy. Y además, ayer se asistieron 35 personas con leña y alimento, pero igual no dan abasto. No dan abasto los teléfonos, no dan abasto las máquinas. Está complicado. Hay sectores que no pueden llegar, por ejemplo, con la asistencia de leña, porque no están abiertos los caminos. Y otros sectores que tienen problemas con el agua. Directamente nada de agua. Claro, y las rutas alrededor que también tuvieron problemas. Antes de la mañana, tengo entendido que estuvieron clausuradas algunas. Sí, todavía. Hoy daba cuenta de eso, defensa civil. Por ejemplo, la ruta que va hacia Mariano Moreno, que es cerquita de aquí de la ciudad de Zapala, hasta cuando yo me venía a casa, hace un ratito estaba cerrado. Hacia Cutralco también, pero por mucho hielo. Claro, claro. Bueno, extrema precaución justamente para circular sobre todo. Zulema, gracias por este panorama de cómo está allí la localidad.